Es que los dos largos, las balas de mi son Las sueñas con ir arriba, vivir a vivir en tu corazón Con el desnudo capital, no tiene comparación La fuerza de la llave afuera, con la fuerza de emoción Vamos al mar, vamos al mar Y las confesas en el cielo, en el cielo, en el cielo Y las confesas en el cielo, en el cielo, en el cielo Y las confesas en el cielo, en el cielo, en la fuerza de emoción ¡Gracias! ¡Gracias!